TVN Rivas y Rivas Y Lotería Presentan La vida es una lotería No, 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 déjame No, 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 no Yo voy a partir primero Otro citado Uy, bueno, no, no No, no, no Uy, guito, mijito Otra pie Necesito hacerte una preguntita Dígame, mamá Es que así no puedo, mi amor Ábreme la puerta ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué no se ha ido a acostar todavía? Es que necesito hacerte una preguntita Diga Yo quiero saber si tu hermano Héctor va a venir a almorzar mañana Mejor vaya a acostarse, suegra Esta es la quinta vez que nos pregunta, mamá No me diga, ¿la quinta vez? Sí, la quinta Y sí, su hijo Héctor sí va a venir a almorzar mañana Ahora vaya a acostarse, mamá Uno quiere ser el bien y tú te enojas ¿Quiere ir a acostarse, por favor, mamá? Y más encima me manda como si fuera una cabra chica Mi amor Por favor No discutamos más por culpa de la mamá, ¿quieres? Además lo estábamos pasando bien juntitos los dos Pasándolo bien Qué raro, fíjate Porque yo nunca alcanzo a pasarlo bien Porque tu mamita Siempre hace alguna estupidez ¿Qué te cuesta tener un poco de paciencia? ¿Ah? Escústame bien, Hugo Tienes tres alternativas La primera Es que me busque un buen amante Joven, moreno Que me alivie todo ese deseo de una vez La segunda Es que me vaya de esta casa Y descanse para siempre de tu madre Pero no creo que no se alcance para dos casas Y la tercera Es que le digas al presumido de tu hermano Que se lleve a Margarita a vivir con él Debería preocuparse un poco de su madre Y no estar operando las presas sueltas de su mujer Tú mañana, en el asado familiar Se lo vas a plantear a tu hermano de hombre a hombre Y ahí vamos a ver si tu exitoso hermanito Se la puede con tu mamita Pero mi amor, Héctor, tú sabés que no... Mira, Héctor se la va a tener que llevar y se acabó Oye, Héctor, la reja está abierta ¿Y acá no piensan que exista la delincuencia? Estamos en barrio, pobreza No conoce cómo es la vida de barrio Mucho más tranquila Sí, tranquila ¿No es cierto? Me va a decir que preferiría vivir en una de estas casitas Que no estrepenten Fíjate que no desagradaría Me gustan las casas antiguas, con patio Además el diarto más barato, la verdad Sí que no está El Higo y tú, pasita Vivirían en una de estas casas Que se están cayendo a pedazos Ay, mamá, siempre tan exageradas Es que me diría chata Susana, por favor, habla más despacio Oye, y te advierto Si te quieres preguntar cómo estamos Estamos re gestupendo, ¿me escuchaste? No, fíjate que les voy a contar el nivel de deuda que tenemos, oye Hola Hermano, hombre, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlo, ¿ah? Despacito, mi hijita Entra despacito Ya Venga, ahí está Venga ¿Qué pasa, abuela? ¿Por qué no podemos hacer ruido? Es que no quiero que me veas, mi hijita Porque necesito afirularme Necesito ponerme bonita Y tú me vas a ayudar, pasita Porque no quiero que el tito me vea así, tan feo Ay, abuela, pero si usted no es feo Todo lo contrario Es hermosa Como ella quiere Un montón Hay un montón de cositas Para que usted me arregle Te veo algo complicada, Susenita Ay, que no estoy acostumbrada, poiné O sea, se me chorrea todo ¿No es que en la casa cocina la nana? Entonces deja los tomates ahí nomás Si no, lo vaya a masacrar ¿De verdad? Sí Gracias Yo encuentro que tú te deberías contratar a una nana ¿Sabes que llegaron a una argentina fabulosa? Son un poco más caras que las peruanas Pero, o sea, el cambio estilo En esta casa no hay plata para nada, Susenita Ay, no seas larga Que así no es para tanto Además que les pagáis dos chau Chequean, pero como monos con maní Y así tendrís tiempo para irte a shopping En verdad no se puede, Susana A no ser que te pase a mi suegra Y ahí te aseguro que me alcanzaría a pagar una nana Imagina a la Margarita en un penthouse Capacita que se termine apunando Y se tire por la entana Entonces contratame una tupo Por último, para que la cuide a ella Además que yo creo que no te va a costar mucho Sería una lipo menos al mes, nomás ¿Y no tendrías mucha carne ese pedazo de grasa que tenías? Puro colesterol Así, ¿eh? Oye, ¿de dónde la sacaste? De la kiwa ¿Se ubicáis? ¿Pana? ¿Y estará frescas, autónoma? ¿Para? ¡Para! 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 ¡Para acá la mamá más hermosa del mundo! ¡Qué preciosa! ¡Mi regalón, querido! ¡Cómo estás, mi amor! Oye, ¿cómo la tratan por acá? Pero muy bien Sí Muy bien Venga acá con su hijo A ti, te noto más flaquero ¿Te encuentras? Sí ¿Será que tu mujercita no te alimenta bien? Digo yo Lo que ella hace muy bien, pero muy bien es quitarte la platita, ¿no? ¿Cómo estás, su herida? Regia, mi amor, pero regia, regia, como tú me ves Y todo absolutamente natural Cero operación Ya, asultarse, asultarse, que la carne se va a enfriar Venga para acá, venga, venga Venga para acá, al lado mío, al lado mío, venga, venga Gracias, mi amor, gracias Oye, busco un pedazo sin grasa de la mamá, ¿eh? Gracias ¿Qué le sirve? ¿Y cómo la ha tratado la vida, mi regalón, querido? Regia, la ha tratado la vida, pues, su herida ¿O no se enteró de que venimos llegando a un viaje por el Caribe? Sistema Ola incluir ¿Cómo está tu salud, mijito? Bien, mamita fuerte aquí, como un roble, ¿eh? Y la pega muy bien Qué bueno, me alegro tanto La suerte de algunos, la desgracia de otros Ah, se me olvidaba, mi amor, que te tengo un chocolatito de esos que te gustan Te lo voy a buscar inmediatamente antes que se me olvide Abueli, yo le acompaño si aprovecho de revisar mi correo Vamos, mi hija Es que no puedo creer que tengas el valor de hacer sentir mal a la mamá Con comentarios de resentido social como ese Que yo la hago sentir mal El único que va a sentir mal a la mamá eres tú, Héctor Que ni siquiera te preocupáis de ella Con cuida venir a verla una vez al mes ¿Sabés qué, mamá? Te voy a decir la firma del tiro Lo mejor que podía hacer por nosotros y por tu madre Es llevártelo un tiempo a vivir con ustedes a su casa ¿A nuestra casa por un tiempo? Uy, pero ustedes están locos O sea, me dieron cara enfermera No, fíjate, no estamos locos, Susanita En esta casa hay bastantes problemas personales Debido a las intromisiones de Margarita ¿Eh? Sin contar los gastos de mantención, por supuesto ¿Acaso a ustedes no les va, Regio? Oye No sé qué tanto gasto de mantención O sea, una lluvia en la mañana y otra en la tarde Es más que eso, weón Están los remedios de su enfermedad La ISAPRE, el rescate médico Mira, Inésita Si estén así, yo te aviso al tiro que yo no me llevo a mi suegra a la casa Pero ni cajando No, de verdad Y si es tan terrible la situación para ustedes Yo les recomiendo que se lleven a su mamá a un asilo anciano Y no me vengan a mirar así al parcito Y menos tú, oye Porque a ti no te la aguanto Tú sabes perfectamente que tu mamá está alto, loca Y yo, o sea, olvídate que voy a andar enrejando las terrazas del penthouse Y menos voy a andar paseando vieja por el parque, olvídalo Y Susana, por favor, piensa No, no, olvídalo, de verdad No Además, no es tan terrible Oye, así podría conversar con otra vieja Capacito que termina hasta pinchando con un veterano Pero yo no estoy de acuerdo que la mamá la lleven a un lugar de extraños lejos de nosotros ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta tener a por un tiempo? Así aprovechan a disfrutar a tu madre Saca a esta perro de mierda de aquí O lo hago muy reza Sácalo Sácalo ¿Cómo te atreviste a llamar a mi Jackie, Jackie, Jack? Yo no voy a aguantar que nadie sea un insensible con mi perro, ¿entendiste? Nadie lo viene a tratar así ¿No te enseñaron que los animalitos son nuestros hermanos menores? Susana, cálmate Héctor, vámonos Mira, Hugo, tienes que tener claro Si no es para tanto La decisión ya está tomada La mamá hay que llevarlo a un asilo, quieras, o no Se acabó Mañana lunes yo no trabajo Tú tampoco Dile a Inés que se vaya al bazar Y nosotros vamos a dejar a la mamá en un asilo Punto Héctor, estoy entrando, pues Me tengo que ir Ya es hora de que tome el lápiz y pavete A continuación los juegos de azar A continuación los juegos de azar A continuación los números del kit Dos Dos Cuatro Cuatro Cinco Seis Seis Ocho No, ocho Nueve Nueve Diez Dio Dos Tato Quatro Diez 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 Diecinueve Diez 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 Dios mío 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 Teño, lo que me va a interesar Es que mi mamá se vaya a esta casa Y ahora resulta que tenía pena Claro que tengo pena, po Oye, si yo igual quiero a tu mamá Imagínate, yo vivo con ella hace 10 años Y uno termina acostumbrándose Entonces, ¿por qué armamos todo esto alboroto? ¿Por las puras? Mira, Hugo Si yo lo único que quiero es que nosotros dos estemos tranquilos Yo no puedo seguir cargando con las locuras de tu mamá Yo tengo que vivir mi propia vida Mi amor, mi amor, mi amor Yo sé que ha sido difícil Y que nuestro matrimonio ha sido interrumpido A mí A mí me da mucha pena que la mamá se vaya a un asilo Lejos de nosotros, pero Pero ya está esto Mira, yo hubiese preferido que Héctor se la llevara a su casa Pero ya viste a la Susana, ella no la quiera ir Por otro lado, tampoco es tan malo que se vaya a un asilo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Yo necesito un... un chofer ¿Usted estaría dispuesto por unos días? ¿Pero ese es un trabajo un poco caro, señorita? No se preocupe por eso, porque yo soy rica Más bien dicho, soy millonaria, me acabo de ganar el quino ¿Se ganó el quino? Sí, señor Claro que todavía no lo cobro Mire Esta es la maravilla, este es el cartón ganador ¿Estás segura que verificó bien estos números? Absolutamente segura Usted no debería andar por el mundo contando estas cosas tan importantes Hoy la gente es muy maldadosa ¿Y alguien podría quedarse con este cartón premio? No, conmigo no se la puede Mire que se naquear con mi cartón ganador, ¿no? Sí Pásamelo ¿Me lo da, por favor? Gracias Bueno Todavía no me contesta si quiere ser mi chofer particular o no Bueno, sí Sí Estoy de acuerdo Ya Así que la felicito Ya Y le paso mi tarjeta Aquí usted tiene mi nombre y mi teléfono Pretty woman Walking down the street Pretty woman The kind I like to meet Pretty woman I don't believe you You're not the truth No one could look as good as you Mercy Yeah She's walking back to me Oh Pretty woman Arriba su hijita Que ya tiene que salir con sus hijos Margarita Hijos míos Tome la decisión de irme Para que ustedes puedan estar tranquilos Acabo de ganarme el Kino ¡Hugo! ¡Hugo! ¿Qué pasa, mi hijita? ¿Qué son de esos gritos? Tu mamá se fue de la casa, Hugo Lee esta carta Sí Son más de 400 milloncitos Con los que voy a poder mantenerme sin abusar de ustedes Los amo con todo mi corazón Margarita Mi mamá se volvió loca Por favor, Hugo ¿Cómo puede ser que la mamá se fue de la casa? Tranquilo, hombre No hay que alarmarse antes de tiempo Esto perfectamente puede ser una Más de su travesura Tú sabes que la mamá se van a cambiar de vez en cuando, bello tío Es para llamar la atención, no más Es ingenuo Esto es distinto Porque nos dejó una carta Porque aquí dice claramente Que ella no quiere ser un estorbo para nadie Si hay que tener dos dedos de frente Para darse cuenta que la vieja nos cachó Que la queríamos llevar al asilo Ay, tío Si yo cacho que no es para tanto Además, si fuera cierto que la abuela se fue Mejor para ella, po Si quien nadie la quiere Los puros nietos Sería bacán que la abuela se se ha ganado el kilo Bacán Oye No se hay desubicado, querés Déjate hablar tonteras Ya córtala Es que fíjate que No es tan tonto lo que dice tu hijo, Pobuguito Porque si es verdad lo que dice esa carta El parecito tendría una mamá millonaria Ay, eso me parece fantástico Esas son fantasías de la mamá, Susana Es imposible Imposible que anden con 400 millones de pesos en el bolsillo Por favor Miren Lo mejor que podemos hacer es ir a buscarla por el barrio Antes de comer tono Buena idea Chanchito, chanchito Yo me prefiero quedar acá en la casa por si llama alguien por teléfono, ¿ya? Tú sabes que me hace Después decimos todo el sol después del peeling químico que me hice De África, qué genial ¿Dónde tengo que ir? ¿Siguera? ¿Necesita algo más? Sí Primero que me retire el plato Muy bien Y enseguida Que me traiga un whisky Un whisky Etiqueta negra Un creme burré ¿Cómo le está, papá? Pésimo Pésimo, pésimo Tu abuela no está en ninguna parte Oye, ¿y si anda con la pasita por ahí? No, no creo Si hasta ahora mi hija está en la universidad estudiando esa hueá de arte Además no soy tan burra Obviamente ya la llamé para preguntarle si sabían con su abuela Oye, ¿y qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué me va a decir? Que no sabe, pues si no ella te hubiese contado Oye, yo creo que ahora sí que tenemos que meter a la mamá en ese asilo O sea, no sé No puede tener a todos con el alma en un hilo, hombre Quizás tenga razón Esto ya supera todos los límites Pero primero encontrémoslo Y después decidimos, ¿ya? Bueno Mientras la encuentran Renito, póngame la teleserie, por favor Susana, por favor Ay, bueno, pero me voy a estar esperando toda la vida Ya estamos con la feliz ganadora de los 460 millones de pesos La señora Margarita Carlos ¿La abuela es millonaria? No puedo creerlo Era un tanto uso lo que decía la carta En principio, un viajecito, pienso yo a un safari Un crucero con el mediterráneo, una cosita fría Pero piensas compartir el premio con alguien, algún amigo, algún familiar Ojo, 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 ojo Con nadie Nadie, nadie ¡Uy, la vieja cera! Oiga, ¿qué te pasa con la abuela? No, por partir el premio con nadie Oye, ahora sí que tenemos que encontrar a la mamá O sea, no vamos a dejar que ande así de millonaria por la calle Dudo mucho que Margarita quiera volver a vernos ¿No leíste la carta? ¿No ves lo que está diciendo por televisión? Margarita no quiere molestarnos Nos odia y es millonaria Necesito que usted, por favor Llame a este número que le voy a dar Tome Y dígale a ese caballero que lo va a atender Que en media hora más me venga a buscar Ah, dígale que es de parte de la señora que se ganó el quinto Hola ¿Y? ¿Apareció la abuela? No, mi amor Su abuelita sigue prófuga y millonaria ¿Cómo? Sí, se acaba de ganar 460 millones de pesos en el quinto ¿Quién? Sí, es cierto, amor La vimos recién en las noticias Estaba cobrando el premio y todavía no tenemos noticias de ella Estamos muy preocupados porque No puede andar la abuela sola por la calle Con tanta plata, es peligroso Bueno, ¿y dieron aviso a carabinero? Delicioso, había una mujer ¿No lo entendieron bien? Pero maravilloso Oye, Domingo Escúchame bien lo que te voy a decir Este es un secreto entre tú y yo No quiero que nadie en este mundo se entere de que yo me gane el quinto No, no, yo voy a ser como una tumba señorita ¿Sí? Sí, yo lo vuelvo a llamar Gracias, hasta luego ¿Y? Dicen que para declararla desaparecida Tienen que pasar 48 horas Ah, ya sé Vamos a averiguar por internet A lo mejor ahora encontramos algo Ya, vamos ¿Cómo te has puesto a pensar, mi amor? Que mi madre En este momento es nuestra salvación ¿Ah? Mi madre Tú te has puesto a pensar Que si encontramos a tu mami Antes que ello Podríamos convencerla de que se vaya a vivir a nuestra casa Y así nos paga la deuda Tenemos que encontrar a la mamá Sea como sea Somewhere over Right the way up high There's a land That I heard of once In a lullaby Someday I'll wish upon a star And wake up where the clouds are lying Behind me Where troubles smell like lemon drops Away above the chimney tops That's where you'll find me Somewhere over the rainbow Ah, como me gustaría traer a mis niños acá para que se diviertan ¿Tienes muchos niños? Oh, sí, varios Rubiecitos Medios morenitos Flaquitos Altos Bajitos Oye, pero Me imagino que De distintas mujeres, ¿no? Supongo Sí, claro No, son Niños sin papá Es un hogar de menores Que queda cerca de mi casa Y yo ahí les presto ayuda social ¿Y qué actividades hacen? Ah, bueno Organizamos partidos de fútbol Entre los hogares Tenemos talleres de teatro Taller de música Los sacamos a pasear Ellos lo pasan muy bien Pero... ¿Pero qué, Domingo? ¿Pero qué? Es un problema de edad, Margarita Es un problema de edad Yo ya no tengo esa fuerza Esa fortaleza ¿Qué dices, Domingo? Tú te ves muy bien Te ves un hombre fuerte Y además te voy a decir Que encuentro que tienes unas manos muy interesantes Sí Yo pienso que en tu época Has vuelto loca a muchas mujeres A varias Margarita, gracias por este día Ha sido maravilloso No tienes que darme las gracias Yo también lo pasé muy, pero muy bien Tú eres un hombre muy gentil, Domingo Y... Me he reído tanto contigo Sí Margarita ¿Puedo hacerle una pregunta indiscreta? Adelante, échale ¿Usted tiene familia? Sí Tengo dos hijos Grandes, por supuesto Casados Y... Yo enviudé Hace diez años ya Y ahora Pretendo vivir la vida A concho El resto que me quede espero A concho ¿Y... Sí ¿Tú? ¿Tienes esposa? Bueno Yo también soy viudo ¿Ah, sí? Hace más de veinte años Tengo una hija Prácticamente la crié solo Pero bueno Estamos aquí Vivitos y coleando Ajá Bueno Domingo ¿Qué? Fue un día realmente hermoso Hermoso, pero... Hay que ir a dormir Porque mañana hay que levantarse temprano Hay muchas cosas que hacer Yo voy a estar aquí Muy temprano Buenas noches Buenas noches Mire, detective Yo estoy muy preocupado Porque mi madre Es una persona de edad ¿Entiende? Ella no está bien Y además anda con mucha plata En los bolsillos O sea, ella puede cometer Cualquier locura Yo por eso necesito Que usted la encuentre Con urgencia A ver, ¿de cuánto dinero Estamos hablando Aproximadamente? Bueno Serán unos Dos millones Tal vez un poco más Y me preocupa seriamente Que ella pueda Gastarlo de mala manera ¿O usted me entiende? No pareciera que a usted Le complica más el dinero Que a su propia madre O sea, por favor A mí me preocupa mi madre Antes que nada El dinero está después A ver, a ver Procedamos ¿Usted tiene alguna foto de ella? Que me pueda mostrar Por favor Yo creo que sí Sí, yo creo que tengo Una que está Aquí por acá Ahí está Esa es Esa es la mamá ¿Ya? Hola, Domingo ¿Cómo amaneciste? Bien, bien Gracias ¿Y este? Usted ¿Y qué es esto de usted? Ayer me tratabas de tú Y ahora me dice usted Ay, Domingo Oye ¿Sabes A dónde vamos a ir? Yo te lo digo Me vas a llevar Al hogar de niños Donde tú trabajas Sí Pero Y compraste los regalos Que te encargué Todos Están en el acto Bueno, vámonos Ahí vienen los niños ¿Cómo están mis campeones? ¿Cómo se han portado? Bien ¿Muy bien? Sí Yo quiero presentarles A una amiga muy especial Ella se llama Margarita ¿Miren? Y sabe una cosa Ella les trajo regalos ¿Entremos para ver los regalos? ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo se te ocurrió? Esa recompensa Para la mamá, weón ¿Qué tantas cosas, oye? Si había que llamar La atención de alguna manera O se le ocurre Algo más brillante Al perla Claro que sí Claro que sí ¿Veis esta lista? He estado llamando A todos los hoteles de Santiago Escucha, que inteligente ¿Y si la mamá Está en un hotel? No te dais cuenta, Héctor No te dais cuenta Si te da recompensa Entonces estamos hablando Que la va a encontrar Cualquier mercenario Y si eso ocurre El mercenario Se va a dar cuenta Que la mamá Está forrada en plata ¡Ah! Y nos van a pedir un dineral, huevón ¡Un dineral! ¡Vamos! ¡A ti, a Margarita! ¡A ti, a Margarita! ¡A ti, a Margarita! Sus familiares La buscan desesperadamente Y para ello Nos creció Una importante recompensa Cualquier información Que usted tenga Sobre esta señora Por favor comunicarse A los teléfonos Que aparecen en pantalla Esa recompensa La ser mía La fotografía que vemos Corresponde A la desaparecida Margarita Galvez Sus familiares La buscan desesperadamente Y para ello Nos creció Una importante recompensa Cualquier información Que usted tenga Sobre esta señora Por favor comunicarse A los teléfonos Que aparecen en pantalla ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasa? No sé dónde está su madre ¿Cuánto ofrecen Por la recompensa? ¿Qué pasa? Espérate Bueno, sí Un millón de pesos No Cinco millones O no hay trato Oiga, pero usted está loco Eso es mucha plata No tenemos cómo pagar Entonces no Oiga, oiga, oiga Cálmase Cálmase Escúchame Escúchame ¿Dónde nos vamos a encontrar? Ok, ok, ok Aceptamos Pero dígame ¿Dónde nos vamos a encontrar? En el parque Bustamante Y voy a llevar Una rosa blanca ¿Gustó? ¿Les gustó? Sí ¿Le dijeron que era así a la tía? Sí Mira, la tía está contenta No, no me dieron ¿No te dieron? No, tía Cinco millones de pesos ¿Y dónde va a sacar Toda esa plata? Tranquilo, tranquilo Mira, si no va a pagar Ni un peso Tenemos que rescatarla Por nuestros propios medios Confía en mí, ¿eh? Su hermano no le falla Margarita Uy, pero ¿qué diablos te está pasando? Margarita Margarita Tiene tanta vergüenza ¿Por qué tienes vergüenza? Pero si yo te puedo ayudar Por favor, confía en mí Mira, Domingo Yo vivo con mi hijo mayor Y su familia Y yo Le he hecho la vida Muy difícil a ella Pero muy difícil Mira, apenas llegue Le explicaremos todo lo que ha pasado Le pediremos disculpas Y continuará viviendo en mi casa Yo los oí Los oí Que genial Deshacerse de mí Y mandarme a un asilo Pero yo ya me había ganado El quino Así que Por eso me arranqué Margarita Medita Tienes que llamar a tus hijos Ellos están muy preocupados Además, tú eres millonaria No te pueden mandar a un asilo No, Domingo Ellos siempre se han peleado Toda la vida Y ahora mucho más por la plata Segurito que se va a vivir de nuevo con usted Sí, cómo no Esa platita es mi hoguito Así que púdre de tu azar Lo que quería el Perla Y ahora se le hagan aquí A los huevos de oro La mamá y la platita Se quedan con nosotros Yo sufro mucho por ellos Domingo, sufro mucho por ellos Ya, por favor Margarita No me hagas hacer llorar Por favor Vamos, vamos Vamos No sufra No sufra No sufra Es para mí Sí Gracias No tienes que sufrir Mira cómo dejaste a esos niños Felices con tus juguetes Conmigo, sufrirá O sea, Domingo Yo quiero pedirte algo Mira En primer lugar En primer lugar Te encuentro No sé Una persona tan distinta A las que yo he conocido Y además Te tengo que decir Que te encuentro lindo Te encuentro lindo Y yo Yo quiero pedirte algo ¿Usted quiere casar conmigo? Domingo ¿Acepta Por esposa A la loca De la Margarita? Sí ¿Aló? Ay, Renecito Mijito querido ¿Cómo estás? Abuela ¿Pero cómo estás? ¿Dónde se ha metido? Estamos muy preocupados por usted Véngase Ay, no te preocupes por mí, mijito Lo que pasa Es que yo estoy absolutamente feliz Lo he pasado Lo que se dice chancho Naturalmente que están preocupados por mí, mijito Pero ¿Qué quieres que te diga? Cuando yo supe que me iban a mandar al asilo Simplemente me arranqué de la casa Para no molestar Abuelita ¿Qué está hablando? Véngase Se que todo el mundo lo extraña mucho ¿Verdad? Véngase Bueno, lindo Dile a todos Que dentro de un rato Voy para allá Y Hablo con ellos Y Les voy a dar una tremenda sorpresa ¿Otra sorpresa más, abuelita? ¿Pero cómo? ¿Si te acabas de ganar no sé cuántos millones de pesos Y ahora me van a decir que nos tiene otra sorpresa? ¿Pero cómo? Oiga ¿Sabes qué? Pero aquí hay un cabo suelto, ¿sabes? ¿Por qué, mijito, dices eso? Porque mi papá y mi tío recibieron una llamada anónima Pidiendo una recompensa por ti Y ahora ellos fueron a Cangeste Se fueron como hace diez minutos hacia el parque Bustamante ¿Qué estás diciendo? ¿Aló? Por favor ¿Te atreves a preguntarme y decirme todo bien, Margarita? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué es cínico? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Sé perfectamente que llamaste a mi casa Para entregarme y pedir una recompensa ¿Pero qué estás diciendo? Lo único que te interesa es la plata Quería quedarte con toda mi plata, ¿no es cierto? Pero, Margarita ¿Te atreves a preguntarme como una cosa a la basura? ¿Pero por favor? Cínico, sinvergüenza ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Compruébame lo contrario, pues Atrévete, compruébalo Vamos donde dijo el niño Vamos ¿A dónde vamos? Allá, allá, al parque Bustamante Vámonos ¿Estoy seguro que es aquí? Sí, si me dijeron que iba a ser aquí en la pérgola del parque Bustamante Oye Yo creo que a lo mejor hay que negociar Igual que en las películas No es que se hace un canje y uno va a un lado Y el otro al otro lado ¿Te creí? Sí, po ¿Sabés que yo pienso que es mejor que le paguemos la plata? Soy harto, inteligente ¿Y de dónde ir a sacar cinco millones de pesos si no tenemos? Tenemos que rescatar a la malla Y así nos lo hizo con la plata, nada más Sí, verdad Oye, mira, mira No, mamá Vamos Vamos Ya, ya, uno, dos, tres Aquí no hay caminar Si eres tan inteligente ¿Por qué no me muestra aquí? No me diga nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué día sería la mamá? ¿Qué haces? ¿Qué le hacen? ¡Córrelo! Vamos, vamos Vamos, vamos Debiste haberme pasado a tu abuela Pero si no, dijo que quería hablar contigo Además debe estar por llegar Relaja la vena Bueno, tía, lo importante es que la abuela ya sabe que estamos preocupados por ella Lo que yo Te juro que lo único que echaba en menos a mi chaki, chaki, chaka Debe estar desesperada y solita en el penthouse Oye, ¿acaso a ti no te preocupa tu marido? Resulta que fueron a encontrarse con unos secuestradores Visión cumplida, familia Trajimos a la mamá ¡Abuela! ¡Migna! ¡La mamá sana y salva con nosotros! ¡Monstruos! ¡Mis hijos son un par de monstruos! ¡Yo parí un par de monstruos! ¿Por qué dice eso, mamá? ¿Por qué lo dice? Nosotros tendríamos que estar enojados con usted ¿Cómo se le ocurre mandarse a cambiar así como así de la casa? ¿Ah, sí? ¿No te acuerdas, Tuguito, que me querían mandar los dos a un asilo? Pero eso era antes, pues suelita Si con toda la pena que nos ha provocado De verdad hemos reflexionado y con Héctor Lo único que queremos es que se vaya a vivir con nosotros A nuestro penthouse ¡Cállate, mentirosa cínica! Lo único que te interesa es mi plata ¡Ojalá se te pudra la silicona que llevas dentro! Margarita, por favor, discúlpenos No, aquí te disculpo Yo también he sido bastante difícil para convivir Pero este pan no los perdono No los perdono Porque el alboroto que han armado Simplemente es porque yo me gané el quino Mamita, yo te juro, te juro, te lo juro Por Dios que a mí no me interesa tu plata Mamá, nunca te han interesado su plata Oye, todos son unos cínicos Dígale ahora a la abuela Todos los planes que se hicieron con su plata, po ¿Y sabe por qué, abuela? Porque tus dos hijos están endeudados hasta el cuello Mi papá tiene un montón de cheques protestados ¿O no? Dile, po Dile a tu mamá No le voy a decir, ¿verdad? No Porque todavía en esta familia son una manga de farsante Permiso Uy, que a la lecera en la pasita No soy ninguna lecera y tú lo sabes Mamá, es cierto, estamos... Estamos en la bancarrota ¿Qué te pasa, Héctor? ¿Qué te pasa? Déjate de mentir ¡Tú déjate de mentir, por favor! ¡Cállate! ¡Víbora! Hice mal el negocio, mamá Me fue mal Estamos en la quiebra Somos pobres como ratas ¡Pobres como ratas! Te lo dije, ya ¿Qué dijiste? ¡Pobres como ratas! ¡Dime algo, Héctor! ¿Tengo facha de pobre? ¿Tengo color de pobre? Escúchame algo, Héctor Y mírame Mírame bien No vuelvas Nunca más en tu vida A tratarme pobre ¿Entendiste? ¡Nunca más en tu vida! Oye Mejor sigue nada Déjala que se vaya Déjala, déjala Mira, si quiere vivir la mentira Me da lo mismo ¡Que viva la mentira! Pero es que hay cosas Mucho más importantes Y es lo que le hicimos A mi mamá Mírame Yo no tengo cara Para pedirle perdón Pero yo te perdono, hijo Te perdono Ya está Yo diría que los entiendo Pero hay una sola cosa Que yo quisiera Que ustedes me aclaren ¿Quién fue la persona Que llamó Pidiendo la recompensa? Bueno, yo Yo recibí la llamada De un joven ¿Qué quiere? ¿Un joven? Sí, pues Un joven Un joven, mamá Sí ¿Y entonces Por qué apalearon A ese pobre Hombre? ¿Por qué lo dejaron En el suelo? Pero mamá Nosotros pensamos Que era secuestrador Y tenía una rosa blanca En el ojal Como nos dijeron Dios mío ¿Cómo pude Dudar de Domingo? Ustedes no saben El daño Que me han causado No tienen idea Pero Ahora lo único Que quiero de la vida Es que me dejen Vivir en paz Hicimos todo mal Ahora sí que perdimos La mamá Para siempre Una es el número Que te vas a hacer Una es el número Que te vas a hacer Dos Que te vas a hacer Como uno Es el número Desde el número Uno No No Is the saddest Experience You'll ever know Yes It's the saddest Experience You'll ever know Because One Is the loneliest Number That you'll Ever It's just No Good Anymore Since You went Away Now I spend My time Just making Of yesterday To entertain I want Because One Is the loneliest Number That you'll Ever Do When Is the loneliest Number Margarita 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 Ay Pero ¿Cómo llegaste acá? Es que Llamé al hogar Y me dijeron Que estabas aquí Ay, Domingo Perdóname Por favor Perdóname Estas cosas Suelen pasar Y perdona Mis hijos Me Te golpearon Tanto ¿Qué voy a hacer Contigo Tontita? Nada ¿Qué voy a hacer? Nada Absolutamente Nada Solo Perdonarme Y sobre todo Quererme Te perdono Y te quiero Mucho Venga Para acá Ay No puedo Poderme Ay Margarita Margarita Ay Domingo Domingo ¿Cómo has estado Hermano? Mejor 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 ¿Han sabido Lo que era mamá? Queridos míos Quiero que sepan Que estoy muy Pero muy Feliz He descubierto Un mundo Fascinante Estoy tan feliz Como ustedes No se imaginan Y muy bien Acompañada Yo creo que muy pronto Nos vamos a ver Nos vamos con todo Mi corazón Margarita ¿En África? ¿Sí? Sí Y acompañada Viejo Permiso ¿Y cómo está Está auténtica? Bien 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 Vamos Bien Con Amor ¿Mamá? ¿Abuela? ¿Mamá? La garita Creyeron que me iba a olvidar de ustedes Y se quedan ahí parados Un abrazo Por favor Un abrazo grande Ya, nada de emoción Porque yo no he sido Como suegra lo que se dice una santa Gracias, Margarita Bueno, familia Ahora viene una cosa sumamente importante Domingo Este es domingo Mi esposa ¿Te casaste y no nos invitaste a tu matrimonio? Pero es que fue tan de repente Lo hicimos en privado Y partimos a la luna de miel ¿Y mis hijos? ¿No me van a dar ni siquiera un abrazo? Amiguita Amiguito querido Amiguita Fui un tonto Fui un tonto Fui un tonto Fui unos tontos Bueno Ahora viene la parte importante Otra Les he traído platita A mis hijos No tanto como yo hubiera deseado Porque la mitad de lo que gané Lo doné a uno Y también hice algunas inversiones Pero yo creo Que con esto Tomé, hijo mío Con esto yo creo que va a ser suficiente Para que Definitivamente paguen sus deudos Se establezcan Pero mamá Nosotros no merecemos tanto Mamá, por favor No, 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 no Qué Hijito Gracias, mamá No, gracias Qué gracias, mi amor Qué gracias Qué no haría yo por ustedes Ahora tenemos que recuperar el tiempo perdido Así es que Hemos decidido con Domingo irnos De crucero Por el Mediterráneo Escuchen, familia Todos nos vamos de crucero Hemos decidido con Domingo irnos